Sí, ya sé, este video llega tarde, demasiado tarde, pero créanme cuando les digo que no lo sacaría si no fuera porque muchos han hablado de este tema desde la perspectiva de un usuario y no como la de un humilde emprendedor. Aunque mi canal se especializa en temas otakus y frikis, ya hablamos sobre Mixer y el extinto YouTube estudio clásico. ¿Por qué habría de dejar pasar esta oportunidad? ¿Por qué habría de dejar pasar esta oportunidad? Como era de esperarse, esto benefició a la competencia, ya que en poco tiempo Telegram superó a las descargas de WhatsApp y eso me motivó a hacerle un video hablando de las cosas buenas, malas y feas de esta app. ¡Comencemos! ¿Por qué habría de dejar pasar esta oportunidad? Si no por la comunidad de Telegram. Y es que suena increíble, pero los de UROP pagaban cierta cantidad de dinero a aquellos que buscaban fallas en la app o proponían mejoras para la misma. De esa forma, ellos no necesitaban gastar dinero en estudios de mercado ni encuestas. Era su comunidad quienes mejoraban a Telegram de tal forma que Facebook se viera en la necesidad de comprar WhatsApp. Primero, porque llegó tarde a la carrera de mensajería instantánea en apps. Segundo, porque en aquel entonces veía a WhatsApp como una mina de datos privados invaluables. Lo que pasó, pasó. Facebook compró a WhatsApp y esto en parte asustó a Telegram. Hasta que en unos días después de la compra, WhatsApp se cayó y le hicieron un montón de memes que podrán ver en la parte superior derecha dando clic. Continuó. A pesar de que WhatsApp implementó mejoras en comparación a Telegram, la comunidad de la app rusa poco o nada tenía que envidiarle a WhatsApp debido a sus características únicas. Y la cosa salió a relucir con esa barra basada de que WhatsApp suspendería cuentas por no compartir datos privados. Y con esto damos pie a lo bueno. Telegram no compartirá ni exigirá tus datos privados con nadie. Para nada. Si los duroff perdieron VK fue porque les impusieron censurar y darle un mal uso a su red social. Cosa que no pasó. Y dejó entrever que estos hermanos priorizaban la privacidad del usuario y su libre albedrío en internet. Tus datos son solo tuyos y no habrá amenaza de perder la cuenta. Más bien, puedes tener más de una cuenta en Telegram y mensajearte a ti mismo. Muchos dirán que esto es patético, pero sé que las personas que lo hacen saben a lo que me refiero cuando digo que Telegram está asociada a la nube. Por lo cual, los tontos son los que piensan que mensajearte a ti mismo es patético. Pues los mensajes que te envías y que envías a tus contactos nunca desaparecerán. Aún si le pasa algo a tu celular y lo mejor de todo es que no debes asociarlo a una cuenta de Google para almacenamiento. No señor. Puedes enviar fotos, videos y música de hasta un giga y las descargarás las veces que te sean necesarias. Cosa que no pasa ni pasará con WhatsApp, ya que todo se almacena en tu celular. Asimismo, Telegram tiene algunas características únicas como una versión Darks que se empeña en la elaboración de stickers bien chidos, mensajes que se autodestruyen, grupos de hasta 500 personas, canales de hasta 5.000 personas, idóneo para campañas de marketing, bots personalizables, una personalización de la app acorde a tus gustos, pero por sobre todas las cosas, en Telegram puedes buscar y pueden buscarte usuarios sin necesidad de tener el número de tu celular. Solo necesitas el nombre de tu cuenta. De igual manera, puedes usar Telegram en PC o laptop, sin que te exijan estar conectado en el celular. Diría demasiadas cosas sobre Telegram, pero eso sería pecar en lo genérico, Pues, a estas alturas, todos te habrán comentado de las virtudes que me faltan mencionar. Por ende, me enfocaré en darle estos datos a los pequeños emprendedores que por azares de la vida se toparon con este humilde video. Ejemplo, puedes crear canales públicos y con ello añadir a las personas que estén interesadas en tu negocio de la misma forma que pasa con WhatsApp Business. La diferencia es que aquí podrás colocar a un bot como administrador y personalizarlo de las formas que desees y como desees. Puedes hacer que difunda en el canal tus tweets o videos sobre tu producto al mismo tiempo que estos sean publicados en Twitter o YouTube. Si de casualidad debes borrar mensajes indecentes o que sean innecesarios, tienes la suerte de que una vez que los borres, tus mensajes desaparecen de tu chat y del chat de los clientes. Respecto al trabajo, pues puedes programar mensajes y evitar que el sonidito de Telegram esté activado, de forma que no incomodes a tu compañero o compañera. Es poco probable que la app se caiga de forma mundial cuando envíes documentos o cuando más necesites usarla. Lo malo. No son muchas las cosas malas, pues lo máximo que le encontré es que Telegram no tiene historias como en WhatsApp y que al tener muchas maravillas, es difícil que un usuario de mayor edad o que recién conoce internet sepa usarla la primera, segunda, tercera y cuarta vez. No es tan intuitivo ni mucho menos confiable para estos usuarios. Ojo, esto solo es malo para aquellos que aún no dominan la tecnología. Otra cosa que le juegan contra Telegram es que al ser un app relativamente segura y menos exigente que WhatsApp, pues le da cabida a nuestros honrados funcionarios, congresistas y presidentes de Latinoamérica sacarle ventaja a sus características de borrado de mensajes y autodestrucción de los mismos, los cuales entorpecerían a largo plazo la tan ansiada lucha contra la corrupción. Sin contar que esto podría ser aprovechado en gran medida por gente un tanto especial. Lo feo. Bueno, lo único feo que pude encontrar viendo videos y leyendo alguna que otra cosilla en internet sería que Telegram no tiene mucho efectivo para innovar ni para pagarle a todos los desarrolladores que encuentran fallas en su sistema. Pues Telegram no tiene grandes padrinos ni socios en quienes contar. Recordemos que VK ya no es parte de los hermanos Durov. Por ende, no se sorprendan si con el pasar del tiempo se anuncia que Telegram pondrá algunas de sus funciones como funciones de pago. Recuerden que lo mismo pasó con Google Fotos. Asimismo, Telegram tiene donaciones que le hacen sus usuarios, pero nada más. Tarde o temprano, el hecho de no recibir dinero le pasará factura, pues no puede colocar anuncios, ya que esto a la larga se vuelve tedioso y hacer algunas características de pago solo le dará mala imagen, como a Google. Pero bueno, veamos cómo les va. Eso fue todo por hoy. Soy consciente de que me faltaron algunos datos sobre Telegram, pero los omití porque a estas alturas ya se habló bastante de Telegram. Por cierto, les dejaré unos links sobre las características que me faltaron mencionar en Telegram y algunos tips para emprendedores. Quizá les sirva. Agradecimientos especiales para mi profesor Paul Pizarro por ser la única persona que me apoyó en la realización de este video. Muchísimas gracias. Ya sin más que decir, no olviden darle like al video y compartirlo si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Les dejaré en la parte superior derecha una lista de reproducción sobre videos del mismo formato y obviamente el video de memes sobre WhatsApp. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!